Almas gemelas Llegado a este punto, quisiéramos decir algo sobre el concepto de almas gemelas, probablemente familiar para muchos de ustedes. La idea de almas gemelas ejerce una fuerte atracción sobre nosotros. Sin embargo, es potencialmente muy peligrosa, porque puede ser interpretada de tal modo que, en lugar de resolverlo, refuerza el dolor del nacimiento y la dependencia emocional en cada uno de nosotros. Esto sucede cuando nosotros concebimos el concepto de almas gemelas, de tal modo que hay otra persona que se adapta perfectamente a nosotros y nos hace completos. Este es el concepto de alma gemela, como nuestra otra mitad, entonces nosotros asumimos que la unidad y la seguridad que estamos anhelando tan profundamente la hallaremos en alguien más, quien es la pareja perfecta para nosotros. De acuerdo con esta noción que es un tanto inmadura de almas gemelas, las almas gemelas son consideradas dos mitades que juntas componen una unidad. Usualmente las dos mitades son respectivamente masculina y femenina. Entonces, esta noción no solo sugiere que nosotros estamos incompletos por nosotros mismos, sino también que nosotros somos esencialmente masculinos o femeninos. Nosotros probablemente podemos ver que esta noción de almas gemelas no es saludable o sanadora desde un punto de vista espiritual. Nos hace dependientes de algo que está fuera de nosotros. Niega nuestro origen divino, el cual implica que nosotros somos todo, masculino y femenino, y que nosotros somos totales y completos por nosotros mismos. Esto crea toda clase de ilusiones totales y completas por nosotros mismos. Esto crea toda clase de ilusiones que nos llevan lejos de nuestro hogar. Y por hogar queremos decir nuestro propio ser, la divinidad de nuestro yo y dar. Ningún alma es considerada ser la mitad de alguien más. Las almas gemelas sí existen. Encontré la mía. Y ellas son literalmente lo que la palabra implica. Son gemelas. Son almas con el mismo tono de sentimiento o vibración. O nosotros podríamos decir con el mismo tiempo de nacimiento. Como es el caso de los gemelos biológicos. El tiempo particular de nacimiento, ese momento único en el tiempo y en el espacio, contribuye a un tono de sentimiento cargado singularmente dentro de las armas gemelas que llegan a la vida. Ellas no son dependientes una de otra de ninguna manera. Ellas no son ni masculina ni femenina. Pero ciertamente están sintonizadas una con otra como espíritus parientes. ¿Cuál es la razón para la creación de almas gemelas? Nos preguntamos. ¿Por qué existe? Nosotros solemos pensar que la razón de ser de algo es el proceso de aprendizaje que realiza. Pero este no es el caso de las almas gemelas. La razón para la existencia de las almas gemelas no es aprender algo. El propósito es simplemente la alegría y la creatividad. Las almas gemelas no tienen una función dentro de la dualidad. Nosotros encontraremos a nuestra alma gemela cuando estemos trascendiendo la dualidad, cuando nos identifiquemos a nosotros mismos nuevamente con el Dios dentro de nosotros mismos. quien es total y entero y quien es capaz de tomar cualquier forma o cualquier apariencia. Las almas gemelas se encuentran nuevamente en su viaje de vuelta a casa. Hay que permitirnos por un momento regresar al comienzo del viaje. En el momento en que nosotros dejamos el estado de la unidad y pasamos a ser un individuo, nosotros entramos a la dualidad. De repente hay oscuridad y luz, grande y pequeño, enfermo y sano, etc. La realidad se disocia. Nosotros ya no tenemos más un marco de referencia para quien nosotros realmente somos. Al principio tomamos nuestra identidad de ser parte de una totalidad. Ahora, nosotros somos una parte aislada que se ha soltado de su totalidad, pero sin un conocimiento consciente. Alguien nos acompaña, alguien que es igual a nosotros, que se asemeja a nosotros tan exactamente como nada podría serlo. Nosotros ocupamos el mismo espacio en el manto de la unidad, tan cerca uno de otro que nosotros no supimos que éramos dos hasta que nacimos. Lo que nos conecta a nosotros dos es algo que está más allá de la dualidad, algo que precede a la historia de la dualidad. Es difícil el poner esto en palabras adecuadamente porque desafía nuestras definiciones usuales de nuestra identidad en la cual nosotros somos uno o somos dos y no podemos ser ambos al mismo tiempo. Ahora, nosotros dos estuvimos emprendiendo un viaje, un largo viaje a lo largo de muchas experiencias como almas gemelas. Ambos hemos experimentado los extremos de la dualidad, descubrir gradualmente que nuestra esencia no yace en la dualidad, sino fuera de ella, en algo que la sustenta. tan pronto como nos volvamos profundamente conscientes de esta unidad implícita, comenzamos nuestro viaje de retorno. Poco a poco nos sentimos menos atacados a las cosas externas, tales como el poder, como la fama, como el dinero o el prestigio, comprendemos más y más que la clave no es lo que experimentamos, sino cómo lo experimentamos. Creemos que nuestra propia felicidad o miseria la creamos con nuestro propio estado de conciencia. Estamos descubriendo el poder de nuestra propia conciencia. Una vez más que hayamos pasado por todos los altos y bajos de la dualidad, llegará un momento en el que nos encontraremos con nuestra alma gemela. En la energía y en la apariencia de nuestra de nuestra alma gemela, reconoceremos, así como reconocí una parte muy profunda de nosotros mismos, nuestra esencia más allá de la dualidad. Y por este verdadero reconocimiento, comenzamos así a comprendernos mejor y nos volvemos más conscientes de quién realmente somos y de no de lo que creemos que somos. Nuestro gemelo es un marco de referencia para nosotros que nos lleva fuera de las creencias limitadas que nos alimentaron y que fueron asimiladas por nosotros en esta vida y en otras vidas anteriores. Continuamos en el siguiente bloque.